La vida es una hermosura Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y la espera se va cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y la espera se va cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Y que al más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval La vida es un carnaval Y la espera se va cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y la espera se va cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y la espera se va cantando Carnaval La vida es un carnaval